¿Qué pasa? Os voy a pedir a todos que cojáis vuestro móvil. No os voy a enseñar caballos ni barcos, simplemente. Os voy a pedir que me digáis que votemos cuál de los siguientes tres vídeos que os voy a enseñar os gustan más. Para eso, por favor, entrar en la aplicación de Think with Google, que debéis haber recibido una notificación. Encontraréis una aplicación para poder votar. Os voy a poner tres vídeos. ¿Has visto? Os pongo los tres vídeos. Vídeo. 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 Vídeo tres. ¡Opa! ¡Carnamstack! Ahora tenéis 5 segundos para poder votar. ¿No podéis votar todavía? Sí, ahora, ahora. ¿Se puede votar? Ahora sí, sí, sí. ¿Hay que refrescar? Sí. Sí. Sí, ya está. Ya está. Gracias. Gracias. Adiós. Baila. 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 No hay problema que lo damos. qué es lo que hacemos. ¿Vale? Podéis ver los resultados... ¿Ninguna sorpresa, eh? No hay un claro ganador en la audiencia. No hay ningún claro ganador en la audiencia. Esto pasa en YouTube. En YouTube encontramos contenido diverso que nos gusta a cada uno. Lo que sí normalmente es un anime de YouTube, que no el vídeo que tiene más recursos, el vídeo que tiene más celebrities o tiene más acciones especiales, es el que más nos gusta. En YouTube, lo premium, la calidad, no viene definida por el coste. En YouTube, lo premium viene definida por lo que nos gusta a cada uno de nosotros. Viene definida por lo que nos engancha, por lo que pensamos que está hecho solo para nosotros. En YouTube, lo premium es lo personal. Lo personal es lo premium. Y para que todos encontremos aquel contenido que pensamos que está hecho para nosotros, es fundamental que haya cantidad y diversidad. Pero esto no lo decimos nosotros. En un estudio recientemente hecho con gente como nosotros, se pregunta cuál es el contenido más relevante, el contenido más útil, el contenido que te genera más vínculo. Y los resultados son, los canales de YouTube dan estos resultados respecto a los principales canales de Netflix. De nuevo, YouTube es personal y lo premium y la calidad hoy en día tiene que ver con lo personal, no con el precio de las cosas. Cuando hablamos de personal, es fundamental que cada uno de nosotros encontremos lo que realmente nos gusta. Y para eso tenemos que tener diversidad y cantidad. Porque al final, lo importante no es YouTube en general, es MyTube, que a medio que yo quiero buscar lo encuentro. En YouTube, desde que ha empezado el año, solo 5 meses llevamos el equivalente a 112.234 años de contenidos. Donde una parte muy importante, la primera categoría es música. Y Natalí nos enseñaba los vídeos de Adela. Pero en YouTube no solo hay música, hay muchas más cosas. Hay categorías como la televisión, las series, contenido infantil, recetas, gaming, mucho contenido. Y esto solo acaba de empezar. En el último año, el contenido de YouTube ha crecido un 40%. Ha crecido más de un 80% en móvil. Donde móvil ya representa más del 50% de las visualizaciones. YouTube es premium, YouTube está creciendo más del 40% y YouTube es móvil. Pero hoy, nos gustaría ir un poquito más allá simplemente de los números. Hoy queremos contaros cuáles son las historias, cuál es el contenido que hay dentro de YouTube. Y para eso vamos a coger una categoría. Una categoría que en el fondo simplemente representa una pequeña parte de todo lo que es YouTube. Y esta categoría es deporte. ¿Por qué deporte? Nos encontramos en un año muy deportivo. Acabamos de pasar a la Champions. Viene la Copa. Vienen los Juegos Olímpicos. A los que gustan la golf, viene la Ryder Cup. Es un evento muy deportivo. Y además, si pensamos que YouTube es premium, es personal. Para mí, YouTube es deporte. De esta categoría. Y también está. Estoy muy contentos. Lo estén. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La segunda parte, que es la afinidad. Es decir, cada vez más los deportistas, los clubes, no quieren sólo expresar su lado más técnico, sino quieren más reconocer desde el punto de vista emocional. Tenemos un ejemplo como Iker, que aquí no está explicando en un buen portero lo que es, nos está explicando las diferencias entre la vida en el Porto y la vida en Madrid. O como Rafa Nadal, que no está diciendo cómo está jugando tenis, o cómo se va a recuperar de su lesión, nos está diciendo cómo juega fútbol con sus primos en Mallorca, el dado humano de los deportistas. O Hamilton, que ganó este difícil de pagar la Premio de Mónaco, no está hablando de lo buen portero que es, sino nos cuenta cuáles son sus jóvenes adultos. Es un gran pianista que nadie sabía. Y parece que al perro me gusta como tocar el piano. A mí todo. Esto no se ha dado esta noticia, esto no lo podemos leer, y es cómo YouTube ayuda a acercar a los deportistas a la gente de las spas. Pero, evidentemente, también hay cabida para las categorías, para los productos. Productos que son tan técnicos, que generan tan vinculación. Las marcas, las fiestas, explican sus productos. No desde una forma publicitaria, sino más tutoriales. ¿Por qué este banco, este zapato, es mejor que el otro? Aquí tenéis un unboxing de los zapatos de Cristiano en el tipo de gol. Una manera de explicarlo, como lo ha hecho Cristiano con su nuevo anuncio. Otra, es como este señor, que es el responsable de la vida de deportes de Madrid, con su hijo, hacen un unboxing de cosas de los zapatos. Y explica cuál es la diferencia respecto a los zapatos de cada periodo. Nuevas maneras de comunicarse. Pero, evidentemente, el deporte ha sido famoso por tener gente alrededor de sitios para realmente inspirarse en el universo. Y YouTube aquí también tiene algo que decir. YouTube, cada vez más, estará transmitiendo cosas en exclusiva. Estaré transmitiendo los partidos, esas competiciones que no tienen ningún tipo de pantalla en la gran pantalla. Con lo cual, aquí podéis ver que YouTube ha transmitido en directo el live stream, el Campeonato del Mundo del Sur, que es un éxito en Brasil, pero muchísima gente en España lo está viendo. El Campeonato Alevino de Fútbol de Real Madrid y Barça, que genera muchísima afición. Famosos zapatos de Red Bull. O competiciones, como la Volvo Ocean Race, o la America Cup, donde podéis tener el live stream con una cámara dentro y ver las cosas de una forma superior. Pero, también, queremos tener un rol. Queremos tener una posición en los grandes acontecimientos. Y, como sabéis, recientemente, desde YouTube ya puedes ver la Champions, puedes ver la Copa del Rey, gracias al acuerdo de Big, de Big Sports. O con Dorma, también podemos amplificar MotoGP. Y pasa lo mismo con la CB, con la NBA. Y este es el principio de YouTube para ser un par de estratégicos y poder ser una plataforma de entretenimiento donde quepan grandes acontecimientos. Pero, cuando hablamos de grandes acontecimientos, nuestra generación, que nació con Barcelona 92 muchas, donde disfrutamos por primera vez esos deportes, el deporte donde rodea los valores del deporte, tenemos una cosa que hay que hacer fundamental, que son los posolímpicos. Y YouTube también va a cubrir los posolímpicos. Tanto desde el punto de vista humano, de los personajes, de los grandes acontecimientos, o como todas las cosas que vayan a pasar de mi vida. Tanto desde el punto de vista humano, de los grandes acontecimientos, ¡Suscríbete al canal! Tanto desde el punto de vista humano, de los grandes acontecimientos, No Más de cuatro millones respecto a las últimas olimpiadas van a estar viendo contenido de YouTube. Está la luta de la señal. El deporte solo es una de las cien categorías, más de cien categorías que tiene YouTube, que la gente está viendo en YouTube. Entender la profundidad. Dentro de la categoría, la cantidad de categorías y particularidades. El tipo contenido, desde cosas de fitness hasta gente que está saltando como loco en el objetivo. Desde tutoriales hasta grandes eventos. Esto que vemos en el deporte pasa en el resto de categorías. En la música, en la comedia, en la alimentación. Nuestra audiencia está en YouTube. YouTube es personal. Y YouTube no tiene nada que ver, posiblemente, con el de Alesio, el gran aficionado a la pesca, el gran aficionado a la escalada. Con el de Cristina. Seguro que está viendo Veran, Poli, Kaiju. Cada uno tenemos nuestro YouTube. Lo importante es que cada uno de nosotros, como decía Natalí, que ya hemos madurado, está en su actitud. Esto desde la audiencia. Desde el punto de vista de, como anunciantes, estamos ante una oportunidad única. Una oportunidad única de conectar esta audiencia super-incage con el contenido con vuestras marcas. Conectar oferta y demanda. Para eso, hoy, en unos segundos, vamos a contar con ECO. ECO, como ha contado Natalí, es responsable de las agencias creativas más importantes de Brasil. Y en Brasil ya se han dado cuenta que YouTube es la principal plataforma de entretenimiento para todas las categorías. Y las principales marcas de Brasil, y muchas de ellas llegar al consumo, se han dado cuenta que es un sitio perfecto para llegar a una audiencia como la nuestra. Impactarles con mensajes super-contextualizados a la plataforma y medir resultados desde cobertura hasta de SD. ¿Está vuestra marca en YouTube? Muchas gracias. Educación. Teo. I also said, it is very easy to remember me, because I am probably the only person on the whole planet whose name is exactly the same as my title. My name is ECO and I'm ECO, Executive Creative Officer in Africa. que es lo que se llama Brasil. Y hoy voy a hablar de dos cosas que son muy, muy popular en Brasil. Sports y YouTube. Y voy a mostrarles sobre cómo estos dos mundos pueden ser combinados para ayudar a los brands. Y esta es lo que voy a acceder aquí a través de los medios. Primero, vamos a explicar los elementos que belong to todos estos mundos. Segundo el supercente, tenemos el atletismo, que somos más que unos sports, los coaches, los que traen los atleticos, los que apoyen los atletas y los que apoyen los atletas. Tenemos los clubes, los clubes y los nacionales, cuando hablamos de las naciones, muy específicamente de los olímpicos. Y con estos elementos, ¿qué podemos hacer? Podemos tener funciones. Sports son relacionados a funciones. Podemos ser muy emocionados por el mundo. Y, por supuesto, la performance. Especialmente enfocamos en la performance. Hay athletes performing. En el YouTube, tenemos los tres sitios. Que ustedes saben. Hero content. Hub content. Help content. Y aquí tenemos tres tipos de cosas. Content itself. Tutorials. Advertising. Y luego, voy a mostrarles cómo mezclamos estos elementos. Para crear nuevos contenidos. y advertising. Así que, es como mezclamos los mismos ingredientes a los diferentes receptores. Primero, el primer marca. Es Ceara. Ceara es un brasiliano. Es un tipo de campo frío. Es una empresa que trabaja en este tipo de comida. Y mezclamos estos elementos para hacer contenido para ellos. Athletes, clubes, y a la gente, en el mismo tiempo, para hacer un fan de heroines para Seattle. Entonces, vamos a volver. Este fue el primer hit que hicimos en Brasil. Y vamos a volver a 2010. Y cada vez que hablamos de sports, necesitamos entender el concepto de las cosas. Porque las cosas cambian mucho y muy rápido. Los atletas y los atletas bajan y bajan. Así que debemos ser conscientes de lo que está pasando en el país, en el lugar que estamos hablando. Y en el año 2010, tuvimos tres niños en el bloc que estaban rockando el fútbol en Brasil. El fútbol en Brasil es más que un fútbol. Es una religión. Es más fuerte que solo un fútbol. Y estos chicos estaban rockando el fútbol en ese tiempo. Robinho, Neymar, y Galizco. Estaban jugando juntos en Santos. Neymar era un bebé en ese momento. Robinho had just come back from Real Madrid to Brazil. Y ellos estaban ganando todo el mundo en Brasil. Todos los campeonatos. Y ellos estaban jugando juntos. Es como ahora tenemos Messi, Suárez y Neymar. Y en ese momento, en Brasil. Y Seara sponsoredó no solo Santos, el equipo, pero también el equipo nacional. Y a la ciudad de Barcelona. Y a la ciudad de Barcelona. Y a la ciudad de Barcelona. Estaban jugando a la ciudad de Barcelona. el coach, invitó a los tres de ellos a jugar en el Nacional Team. Ellos no habían jugado en el Nacional Team. Y todos estaban esperando por Agunga que propuse a ellos a jugar en la Selección Brasileira, en el Nacional Team de 2018. ¿Por qué? Porque ellos eran jóvenes, felices, eran amigos, eran talentosos. Y cada vez que se hicieron, se hicieron un nuevo dance. Entonces, se hicieron muy famosos. ¿Cuál sería la próxima dance que se hicieron después de la escolarización? Y, por supuesto, ellos eran jóvenes, estaban disponibles. Ellos querían ir a la escuela. Entonces, empezamos a buscar, ¿qué es lo que se hicieron en otras áreas de YouTube? ¿Cuál fue la mayor videoclip de YouTube en 2010 en Brasil? Y, por su sorpresa, fue este. Música 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 Y esto fue totalmente orgánico, porque era un hit en Brasil. Así que publicamos en el canal de Seattle, y pedimos que los jugadores compartieran esto, para que todo el país aprendieran la coreografía completa. Así que teníamos, por lo tanto, el barbeque move. Eso es el barbeque move. Y fue muy divertido. Y lo que pasó? Todo el país empezó a publicar sus propias versiones de la comercial. Y esto fue muy divertido. Y esto fue muy divertido. Y esto fue muy divertido para la gente participar y jugar con su marca. Y eso es exactamente lo que sucedió en 2010 con Seattle. Y el spread de orgánico nosotras. Y el otro lado. Y el otro lado. Y el otro lado. Y aquí, con todos los ingredientes. Y a la gente, 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 y a la gente. Y a la Eurofund advertising. Y el contexto en 2012. Y el contexto en 2012. Y el contexto en 2012. Y Roger Federer. He venido a Brasil para el primer partido. Y a la futbol y en 2012. Y empezamos a buscar en Google sobre su vida. Y nos encontramos que cuando estaba 12 años, él era un jugador de fútbol. Él le gustó a jugar fútbol y a tennis. Y él tenía que elegir entre uno y otro. Y él, su entrenador, elegía tennis. Él dijo que debería ir a la fútbol y a la fútbol. Pero en su corazón, él le gustó el fútbol. Así que le preguntó, ¿qué ocurre si el jugador no era suíce? Si el jugador era braziliano. ¿Se ponía a la fútbol? ¿Se ponía a la fútbol? Así que lanzó este video. Los jugadores comenzaron a enseñar a la fútbol y a la fútbol y el jugador. Casi pero sin embargo el jugador va a la fútbol y el jugador. El jugador subió este video. Azul y jugador de fútbol de fútbol. Vamos a ver si el jugador de fútbol. Vamos a ver si el jugador de fútbol de fútbol. ¡Qué guión! ¡Gracias! ¿Dónde está él? Sí, soy bueno, ¿eh? ¿Sabía que te llamaba tensión bien? ¿Como tú? ¡Pegáme! ¡Vá y varela! Es una expresión. ¡Vá y varela! ¡Vá la obra! Entonces, ¿cómo nos llamaste? Aquí hubo algo muy powerful en nuestras manos. ¿Cómo nos llamaste? Un mes antes del video, antes de lanzarme, nos llamamos a FEDER a publishing este vídeo de la publición en una campanita social. Without that exclamación. FEDER es el número 10. Y en un momento que necesitamos el número 10 para nuestro equipo. Tenemos Pelle, y muchísimos otros chicos. Pero no tenía más oficiales de la fundación. No tenía más bien que el número 10 de t-shirt. Y, por supuesto, esta foto fue todo el mundo sobre lo que estaba pasando. Luego lanzamos el video, que tuvieron más de 10 millones de views, por lo que lede a Brad's channel. Y luego lanzamos otro video, con el challenge. ¿Quién hace más cosas? Feather, con el fútbol. Ganso, de Santos, con el tênisbol. O Murilo, el famoso golebol, con el apple. Y publicamos este video. Para demostrar que... Murilo quits. Para demostrar que Feather can actually play el fútbol. Él tiene sus habilidades de soccer. Como lo vimos en Nadal. Y lo que sucedió fue que, después de eso, todo el mundo habló sobre esto. Feather can play el fútbol. Porque, durante el fútbol del fútbol, se quedó en el fútbol del fútbol del fútbol del fútbol del fútbol del fútbol. Y, por lo tanto, se quedó en el fútbol del fútbol del fútbol del fútbol del fútbol. Y, por lo tanto, se quedó en el fútbol del fútbol del fútbol del fútbol. Y, por lo tanto, se quedó en el fútbol del fútbol del fútbol del fútbol. Y, por lo tanto, se quedó en el fútbol del 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 fút en este video durante un evento que se llama la orientación de la otra persona. La vida fue en el 4G, disfrutó todo el día. Así que hemos presentado lo que hablamos sobre el 4G, y nos llamamos toda la atención a nosotros durante la campaña, durante este periodo. Otro ejemplo. Aquí hay una manera de mezclar estos ingredientes. Aquí, en el club de Netflix, nos llamamos el coach. Aquí hicimos una conferencia divertida. Y es la primera vez que un coach de un equipo de trabajo solucionado el problema de un shampoo. Aquí es el caso, vamos a entender. ¿Como Joel Santana? No, no. No, no. Es una oportunidad que fue de gol. Bateré, la semilla no tiene un balón. Congratulación, Brasil. Muchos otros brazilians no hablan inglés muy bien y no pueden pronunciar el nombre de chacón, Head & Shoulders. ¡Capsos! ¡No te brindas, chacón! Así que deberíamos enseñar a gente a las calles cómo decirlo. ¡Cállate aquí! Head & Shoulders. Head & Shoulders. Head & Shoulders. ¡Captejo! ¿Qué? Head & Shoulders. Head & Shoulders. This video became the most seen commercial ever on YouTube Brazil with more than 25 million views. After that, Joel became a YouTube pop star in Brazil. So we did three more videos with him. First, a video clip with Joel dressed as a rap singer. BUTCH에 Been Able from the Crow House. Back! One, two, three, four, five Hood, shoulder, and doubleол Re 평 to help with her head into shoulders. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y otro con él disguido como Pelé. Finalmente, el Jueles Arc Show con él entrevistando el Kino de Fútbol. El Kino de Fútbol. ¡Pelé! 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 Los videos tenían más de 55 millones de views y Head & Shoulders se convirtieron el Kino de los Shampoos en Brasil con más searches en Google que cualquier otra marca. Gracias a Jueles terrible inglés. ¡Pelé! 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 ¿Tienes alguna idea? Yo creo que es difícil. Yo creo que es muy desagradable. Tecnicamente yo soy un señoras pedro para hablar de la selección. Entonces voy a pedir un escadillo para llamar al técnico. No, 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 no. Voy a llamar al técnico. ¿Bom día? ¿Quiere hablar conmigo? ¡Mario! ¿Bom día? ¿Quiere hablar conmigo? No, 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 no. ¡Mario! ¡Mario! ¿Quiere hablar conmigo? assiste. ¿Quiere hablar conmigo? ¡Mario, lo decido! ¿Quieren? ¡Oh, qué gusto! ¿Sabes que síphoteco? ¿Sabes que lo oficina? ¡Est impressorco! ¡Mario! ¡Mario! ¡Pués! Ahagua Cop layering, doctor! ¡Estoy cristiam! ¡Bueno, patrón, pretender! ¡Gracias! 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 ¡Amén! Quer continuar conectado com o Filipão e a Seleção Brasileira? Então, participa da ação Todo Conectado está vivo. É só acessar o site e fazer cadastro. Você pode receber ricações e mensagens personalizadas do Filipão para os nossos crates. Tu vais fazer o selfie agora, né? É lógico. Vamos embora. Vivo, patrocinador oficial da conexão com a Seleção. Vivo, patrocinador oficial da conexão com a Seleção. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Acredita que unguinos. Arratados a construir un fútbol mejor. ¡Aceja a su propio supporter! ¡Acaja su parte! ¡Brama! El sabor de cederas. Beba. Moderação. Here are the links to all the single segments. So, like I said, it's not just a sport. It's a religion. So, Brahma did the impossible put these guys together in only one song. Aquí tenemos otro Kairoka, uno que vamos a dejar de aquí. Para sumar, también podemos hacer las ayudas para los grandes. Hay tutoriales basados en la performance. Aquí tenemos dos ejemplos, de Vivo y de Venus, el gilet Venus para las mujeres. Usando diferentes deportes, no solo los más populares, pero diferentes. Por ejemplo, invitamos el campeón de Skate Downhill para explicar los beneficios de la fibra mientras él estaba haciendo la W, cómo se puede hacer las cosas. Así que él estaba hablando mientras estaba haciendo la W. Aquí invitamos profesional ping pong players para jugar ping pong.